Hola, hola, bienvenidos un día más al canal. El día de hoy, como pueden apreciar, todavía no hemos armado el motor del carro. Pero, bueno, les estaré informando cuál es el proceso que tiene. Hoy, domingo, cuando ustedes estén viendo este video, me estará llegando la última pieza que me falta para armar completamente el motor. Bueno, esta pieza la estuve comprando por internet, cuya pieza se demoró como 15 días en llegar hacia los Estados Unidos. Es decir, se demoró mucho en llegar a los Estados Unidos, ahora de los Estados Unidos lo envío hacia casa de Cuba, lo cual también es un poco demorado, por eso me he atrasado con el motor. Y sin más, les voy a invitar a que vean cómo ha sido el proceso que he estado haciendo hasta donde lo he armado y lo que he hecho, que es casi todo, lavar el motor, acondicionarlo, para que ya cuando llegue esta pieza hoy, sea sencillamente armarlo. Y bueno, como pueden apreciar aquí, lo que tenemos es el cigüeñal y el árbol de leva. Allá tenemos el bloc del carro, señores. Sí, ahí ya el bloc, cuando pueden ver este tanque aquí, tenemos un poco de petróleo. Le damos petróleo por todos los conductos que tiene, así sea de agua o de aceite. El aceite es mucho mejor porque el aceite crea el costre y entonces con el petróleo nosotros se lo quitamos y después le damos agua a presión. Miren aquí cómo están las camisas nuevas y todo lo que le hemos hecho. Ahí estamos con el chorrito de agua, echándole bastante a presión para que no quede ninguna lima allá ni nada de lo que se le estuvo haciendo, tanto sea como a las camisas, como a la tapa del bloc y al bloc, que lo cepillamos por arriba para que la junta asiente perfectamente. En este caso, aquí ya esto me lo está haciendo un mecánico porque yo en realidad no sé de lo que es armar el motor y esas cosas. Ya eso sí, se necesita un profesional, por eso estuve hablando con este compañero que se dedica a armar los motores y entonces él en su casa me está armando el motor porque uno no se puede poner a hacer cosas que no sabe. Ya para la próxima vez les prometo que yo lo haré porque ya vi cómo es todo más o menos y así uno va aprendiendo pero la experiencia es súper importante para este tipo de cosas porque sin experiencia no puedes saber cómo va ni yo nunca había visto el motor por dentro ni cómo era. Así que sin más, ahí les veo, los dejo cómo se lava este motor. Y ya después lo que hacemos es ponerlo al sol para que se seque y toda esa humedad se vaya. Así que sin más. Y bueno, como pueden ver aquí tenemos el cigüeñal con el petróleo en el tanque y lo que estaremos haciendo es pasándole este alambre acerado para quitarle todo el costre que pueda tener el conducto de los metales de apoyo hacia el conducto que va a la biela. Es decir, ese conducto va por dentro del cigüeñal que es por donde lubrique el aceite para los metales que no se jodan. Esto lo estuve aprendiendo en esto porque la verdad que siempre me había preguntado cómo era. Y aquí estamos fregando el cigüeñal para quitarle todas las limayas que pueda tener porque el cigüeñal también lo estuve rectificando a la medida de los nuevos metales que le puse, señores. Así que ahí les dejo. Y aquí les dejo, miren cómo va quedando todo armado en el motor. Ya tenemos el frente de distribución armado, las bielas montadas con los pistones. Ya lo único que nos faltaría sería ponerle la bomba de aceite que es la pieza que no me ha llegado aún y ya estaremos listos entonces para tapar el motor. Ponerle todas sus juntas, el cártel y para ponerle la tapa del blog que sería lo último. Y entonces después pasaríamos al proceso de asentamiento. Y bueno, esta es la bomba que estuve quitando, la que se le rompió el carro y esta otra es la que estuve comprando para ponerle nueva. Bueno, aquí les voy a mostrar cómo está el compañero. Miren esto, la polvacera que hay, que tiene el carro y lo sucio que está. Y no me he puesto a limpiarlo ya que como está desarmado tendré que llenarlo de grasa, ponerle el motor y ya después lo estaré lavando completamente. Miren ese techo como está la parte blanca señores. Es que aquí no ha llovido y el polvo la verdad es que se le pega mucho, mucho. Pero bueno, ya próximamente estaremos armando y limpiando el carro. Espero que este video les haya gustado. Si ha sido así, déjenme un like, suscríbanse aquí abajo al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les recomiende uno de mis videos. Como lo estaba diciendo en el video, yo en realidad me atrevo a hacer cosas, pero eso del motor no. ¿Por qué? Porque el motor es una pieza fundamental para el carro. Y después no es fácil que yo mismo me haya puesto a armarlo y desarmarlo y después con la cantidad de dinero que hay que gastar en Cuba por reparar un motor se me vaya a joder porque alguna pieza la puse mal y eso. Así que es mejor siempre cuando tienes alguna duda en lo que es el tema de la mecánica tratar de ver a alguien que sí esté adaptado a eso, un profesional que se dedique a este sistema. Pero les voy a hablar sinceramente. La próxima vez que tenga que armar el motor o repararlo, les prometo que se los estaré llevando yo mismo haciéndolo. Así que espero que eso, la verdad, demore bastante porque ahora está acabado de reparar y pienso que haya que reparar nuevamente, pero bueno, espero que sea bastante tiempo después. Pero la próxima vez sí les estaré llevando yo la reparación completa. Así que sin más, los dejo y les invito a que se suscriban al canal. Así que, chao.